Ahora sí voy contigo, Kevin Esqueda hasta Jalisco. Gracias, Nacho. Vamos a ver estas imágenes ahora. Sí, mira nada más cómo quedó destruido este carro después de que chocara. Iba siendo conducido por un joven, un chavo que después de chocar, pues, ¿qué fue lo que él hizo? Abrió la cajuela del vehículo y dijo, ¿por qué no? Voy a esperar a mi asentador dormido en la parte de la cajuela. El sueño de los justos. ¿Y es que por qué terminó así, Nacho? Pues, este jovencito, pues, estaba manejando bajo los influjos del alcohol. Se encontraba completamente borracho. De hecho, ahí por la vialidad había otras botellas que se estaba tomando en lo que esperaba la aseguradora. Se cansó y mejor, pues, decidió esperarlo dormido. Qué vergüenza, qué sinísima. Afortunadamente no hubo daños a terceros, no hubo lesionados, pero pues así es como terminaron. No, imagínate. Eso sucedió el día de ayer.